De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? En este día maravilloso que el Señor nos regala ¿En quién vamos a poner la confianza? Bueno, ¿en quién? En nadie pues uno tiene que saber lo que puedo hacer Y que tengo horas con esta persona que me va a ayudar Hoy me he conseguido esta persona que se demora tanto Y da horas para que después me la lograron conseguir A bajo costo Y me va a decir todo lo que yo necesito Lo veíamos la semana pasada Hermanitos queridos Nada, nada Solo, solo en esta palabra maravillosa que el Señor me da Y hay tantas personas, hermanos Que de buen corazón Con el Señor adentro Que han dedicado su vida Y tiene ese carisma de acompañamiento O sea, carisma de ayudar Pensando en ti En el bien tuyo No en el bien de ella Económico No en su bien De lo que dirán hoy Mira a ella como ayuda No Hay personas y el Señor te las pone a tu lado Pero muchas veces tú Con tu sabiduría Y con lo que tú crees A lo mejor una persona humilde Que está a tu lado ¿Ya? ¿A Jesús le pasó? ¿O no? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Quién es este que viene a hablar? Si lo conocemos Entonces ¿Ah? ¿Lucharon? ¿Quién eres tú? Andate ¿Lo perdiaban? Entonces No nos pase lo mismo ¿Ah? No nos pase lo mismo Que despreciamos al Señor Que está a nuestro lado Porque es muy humilde ¿Mm? Así que veamos ¿Ah? Veamos En esta duda Que tenían los Tesalonicenses De qué va a pasar ¿Ya? Y ya va a estar Terminando Estamos terminando Con esta carta ¿No es cierto? En 4 14 Mira Lo que nos dice Con el subtítulo La duda Que ellos tenían ¿Ya? El destino De los que mueren ¿Qué pasa? ¿A dónde nos vamos? Y Pablo Nos dice Que el Espíritu Santo Nos ilumine Nosotros creemos Que Jesús Murió Y resucitó Y que por tanto Dios Llevará consigo A los que han muerto Unidos A Jesús Palabras Palabras De luz No queremos Hermanos Que permanezcan Ignorantes Acerca de los que ya han muerto Para que no se Entristezcan Como los que no Tienen esperanza ¿Ya? Los que no tienen esperanza No Después de esta vida No hay otra No Si para qué te preocupas Vamos Pásalo bien Ya Van a comer los gusanos Para eso vives Que 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 No sé Una pena Que haya personas Que creen Que la vida Va a ser Y va a terminar Ahí ¿Para qué hacemos Y nos preocupamos? Hay otros que dicen No La reencarnación Y que no Y que vamos a volver Claro ¿Por qué nos portamos bien Si total Vamos a volver Tantas veces Hasta que nos regeneremos La otra generación Nos regeneramos Vamos Ya No hermanos La vida es una Abrimos los ojitos Y lo único que sabemos Es que en algún momento Lo vamos a cerrar Cuando el Señor Venga a buscar A gozar de ese reino Maravilloso Que me tiene prometido Y me dice Estamos de paso Aquí Esta no es la vida Así Eterna Como dice Pablo Es una Camino Es un Estás durmiendo En un cacho de campaña Se aparta Y seguimos Al otro lado Y nosotros Construimos Y nosotros Estamos Como que esto es lo último Y no pensamos Realmente Que estamos de paso Estamos para ayudarnos Estamos para que Todos juntos Logremos Llegar a esa meta Preciosa Que es el reino Y el Señor Nos ha regalado Este reino Para prepararnos Para el otro Ya No para destruirlo Como lo estamos Destruyendo Al Mundo Al planeta La naturaleza La naturaleza Así que digámosle Señor Confío En que tú Siempre Estás A mi lado En la palma En la palma de mi Dios Está escrito Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en la muerte Y en las mía Y en las mía Está el nombre De Yahvé Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Porque el ha hecho Conmigo Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que el ha hecho Conmigo Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga Por eso Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que el ha hecho Conmigo Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Me bendiga El pacto De amor Gracias.